Después de la famosa notita que le dieron, le dejaron al supermercado de la familia Antonella, la familia Rocuso, la familia de la esposa de Messi, pero que ahí se mediatizó un poco el tema, pero que digamos que era y es, y vamos a ver cómo sigue, un tema que viene de mucha larga data, que es el crecimiento de la violencia de la mano del narcotráfico en Rosario. Para hablar de esto, tenemos conectada nada más y nada menos, y le agradecemos mucho, en este momento a Sabina Frédéric, ya la conocemos, ex ministra de Seguridad y ahora actual titular de Carcos Blancos. Sabina, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, vos estuviste hablando en los últimos días sobre este tema, obviamente en diversos medios de comunicación, en principio el concepto de, esplayaste el concepto de correr, digamos, directamente a la policía de Santa Fe por estar contaminada de alguna manera ya y que realmente se hace muy difícil cuando ya hay una convivencia o connivencia muy grande. Si podés, bueno, profundizar un poco más ese concepto con nosotros. Sí, sí, un poco a partir de la experiencia y la información que tuvimos sobre el final de nuestra gestión, lamentablemente, ojalá hubiera sido antes, el despliegue de las fuerzas federales, en el tiempo que yo fui ministra, estuvo interrupciones por las olas de COVID-19, pero sobre el mediados del 2021, que, bueno, las fuerzas federales estaban dedicadas a apoyar, ¿no?, el trabajo de la policía de Santa Fe en Rosario, lo que empezó a aparecer es información de que no podían hacer su trabajo, que la policía estaba en lugares donde no debía estar, con operativos a cargo, que habían sido acordados que tenían que estar a cargo de las fuerzas federales, a nivel de coordinación política, ¿no?, o otras circunstancias que mostraban que la policía de Santa Fe en ese lugar estaba, de alguna manera, supervisando los lugares donde las fuerzas federales se metían, ¿no? Entonces, a partir de esa información que yo recibí, y otra información que existe, de causas judiciales, y, bueno, de la infinidad de otras fuentes, es que, frente a estos niveles de violencia y a la mutación que también ha tenido la violencia letal en Santa Fe, en este último mes y medio, creo que no se trata sólo de cuántos efectivos de las fuerzas federales están en Rosario, sino de qué facultades y atributos tienen, y creo que es muy importante, hay que ver, bueno, en qué condiciones están yendo estos 300 efectivos más, que sumó el Gobierno Nacional la última semana, pero, este, si la policía de Santa Fe no se la corre, quiero decir, si no asume las fuerzas federales el control absoluto del territorio, va a ser muy difícil frenar la violencia, y creo que, este, es importante que todos los que hoy son responsables, ¿no?, de este tema, este, también definen sus prioridades, ¿no?, y me parece que eso a veces queda un poco diluido, este, apuntan al narcotráfico, este, cuando creo yo que el problema principal es, este, la tasa, como ustedes decían, ¿no?, cuando abrieron el tema de alta tasa de homicidios que tiene Rosario, lo cual no quiere decir que el negocio de la venta de la droga no es un problema, pero lo es en todo el país y sobre todo en las grandes ciudades, el problema de Rosario es que eso está asociado, aunque no es causa directa, desde mi punto de vista, este, con homicidios, ¿no?, con, este, muertes violentas, inclusive de personas que, muchas tienen que ver y otras no tienen nada que ver. Es interesante esto, sí, te iba a preguntar que nos acabas de plantear, obviamente que sabemos que el narcotráfico hay en todos lados, ¿no?, en la esquina de cada una de nuestras casas, uno, uno si mira bien, sabe que el narcotráfico está en todos lados, pero vos, no, no, no sé si se separaron de todo, pero vos haces énfasis que lo que pasó en Rosario, más que el narcotráfico, es el crecimiento de la violencia, de la violencia en general, y ese es el problema que hay que atacar y profundizar. Sí, sí, creo que ese es el problema principal, por lo menos el valor de la vida es superior a cualquier otro, ¿no? No importa si son narcos o no son narcos, que también ahí hay una, este, una ambigüedad, ¿no?, entre cuáles son las vidas que se protegen y cuáles no. Este, el negocio narcotráfico es muchísimo más grande en la provincia de Buenos Aires, porque hay más consumidores, más vendedores, este, entonces, no es el volumen el problema, o sea, mejor dicho, no es la causa, este, la violencia, hay otros factores, este, la ausencia de, de una policía comprometida con este objetivo, sin duda es un factor, este, pero la diferencia es esa, ¿no? Si uno compara los casos de homicidio de la, de la provincia de Buenos Aires, este, en los últimos diez años, no hace más que descender, y hoy está en cuatro puntos y algo, o sea, cuatro homicidios cada cien mil habitantes, mientras que la de Santa Fe, estaba en el 20-21, que es el último dato consolidado, están casi once, o sea, más del doble, entonces, el problema es la violencia en Rosario, no, no es solo el narcotráfico, y creer que la causa de la violencia es el narcotráfico, y bueno, es un error, porque en Buenos Aires el negocio es más grande, y sin embargo, este, los homicidios bajan, igual que bajan, en todo el país, es la única tasa que está yendo a contramano, porque sube desde el 2017, es la de Santa Fe, por Rosario, Sabina, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Hola Tomás, buen día. Bien, muchas gracias por atendernos hoy, buscaron por ahí un golpe de efecto, con esto de meter a la familia de Messi, ¿vos crees que se buscó, como generar esta situación, desde algún sector, también veo que hasta sectores opositores de otros distritos, fueron a Rosario, digamos, ¿pensás que hubo como un intento de un golpe de efecto? ¿Es posible? Es posible, mira, yo estoy recomendando mucho un libro que salió el año pasado, de Eugenia Cosi, que es una antropóloga, que hizo un trabajo sobre tres generaciones, de personas comprometidas con el delito, o delincuentes, se llama de ladrones a narcos, y lo que ella cuenta en ese libro, que trabaja sobre 20 años, es que ha habido, o hay, mejor dicho, una lógica dentro de esta población, que es mayormente masculina, que es buscar reconocimiento, ellos lo llaman en la JV a buscar cartel, que no es cartel de droga, es buscar cartel, o sea, tener popularidad, no fama, y muchas veces los homicidios se producen para eso, o sea, para ratificar, confirmar, avanzar en ciertos liderazgos, en reafirmaciones de la identidad a través de la violencia masculina, ¿no? Con lo cual, obviamente, la repercusión que tuvo fue mundial, cosa que no había pasado nunca, con la violencia en Rosario, así que, es probable que esté en esa lógica, que es parte de lo que ocurre, por eso digo que no es causa directa del negocio, del tráfico de drogas, ¿no? Hay otros elementos que están en juego, pero sí, sin duda, sin duda que ha sido un recurso, una amenaza, un ataque que le ha dado popularidad a quienes saben, ¿no? Digo, en ese mundo del ambiente, como le llaman también, se sabe quiénes son, y la policía de Santa Fe seguramente sabe, ¿no? Pero bueno, está siendo parte del problema. Claro. Y en cuanto a las fuerzas políticas, desde tu experiencia, digamos, en el manejo de la problemática, ¿cómo ves, digamos, la relación entre las distintas fuerzas y el compromiso para realmente ir a fondo con esta cuestión? Bueno, yo creo que es dispar y creo que tiene estos diagnósticos que también son un poco erróneos, ¿no? Entonces, creer que, digo, ir contra esta muletilla, ¿no? Ir contra el narcotráfico, la narcocriminalidad, etcétera, este, bueno, es un camino que no necesariamente tiene incidencia sobre la violencia y a veces la aumenta, lamentablemente, ¿no? La violencia, los homicidios que se producían en el 2020, apenas lo hicimos nosotros, eran leídos como consecuencia de la detención de los cabecillas de algunas bandas, que genera eso, un combate por los liderazgos, ¿no? Entonces, yo creo que hay, por un lado, evaluaciones que son equivocadas. Por otro lado, hay prioridades distintas, ¿no? Este, y creo que también hay mucho miedo. Este, hay líneas de investigación que hablan de complicidades, pero creo que también hay mucho miedo, este, terror, este, y eso, bueno, paraliza, paraliza la creatividad, ¿no? Y la posibilidad de hacer cosas diferentes, porque, bueno, se está atado a la amenaza. Eso yo creo que también es un factor, no solo en el sector, no solo en la clase política, este, de Santa Fe, no digo que todos o todas, este, también, probablemente en la policía, este, y también en la justicia, ¿no? entonces hay fiscales muy valientes y audaces, o jueces, y, este, y después hay otros que paralizan. Entonces, eso va trabando también el funcionamiento del Estado, y lo va orientando en una dirección que, por omisión o por acción, termina reproduciendo la, o ampeando la violencia. Ayer se conoció, ¿no? El caso de un chico de cuatro años que fue baleado en Constitución, aparentemente en una pelea por el territorio, justamente entre dos bandas, y leía en las redes que algunos decían, bueno, acá no vimos a ningún periodista ir con chaleco de bala. ¿Vos cómo, qué te sucede cuando ves ese tipo de imágenes que se vieron en Rosario? Sí, a mí lo que me llama la atención, porque la Ciudad de África tiene una tasa de homicidio baja, este, y tiene un blindaje, este, alucinante en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que uno no se entera prácticamente de nada. En estas últimas semanas han empezado a aparecer noticias que, este, no, por ahí el lugar en donde mataron a este niño o niña, no sé si era un varón o una mujer, este, fue un lugar público, público, más público, ¿no? Porque fue cerca de la Estación de Constitución, y los homicidios suelen ser en barrios más periféricos, más empobrecidos, no a la luz del público. Hubo un homicidio también la semana pasada en Palermo, pero bueno, esa información antes no aparecía en los medios que tienen mayor impacto, ¿no? Y estas últimas semanas sí. O sea, lo que quiero decir es que no tengo tan claro que sea un incremento de la violencia como una visibilización de la violencia en la ciudad por efecto de las mismas cintanas que tiene la oposición, ¿no? La reta contra sectores del macrismo, Bullrich que cada tanto lo critican a la reta por tibio, en fin, todas esas diatribas que estamos acostumbrados en los últimos meses a escuchar. Pero claramente hay una dificultad de la policía de la ciudad también para evitar, ¿no?, y prevenir estos episodios. Sabina, Fede, te agradecemos mucho estos minutos que nos diste acá en Radio Rebelde. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día y fin de semana. Abrazo grande que estés.